Las organizaciones deportivas de las 30 comunas de la región de Los Lagos tienen plazo para postular hasta mediados del presente mes a los recursos disponibles en el Fondo del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Esta información fue dada a conocer por el consejero regional, Carlos Peña Ríos, que señaló que pueden participar del concurso público, municipios, corporaciones y organizaciones deportivas con personalidad jurídica vigente. Lo que está abierto en este minuto es el Fondo del Deporte, que se abrió el día 23 de junio y está hasta el día 14 de julio abierto para postular los proyectos que tradicionalmente posturan las asociaciones de fútbol, los clubes deportivos y muchas organizaciones de distintas disciplinas que posturan año tras año a más o menos 3 millones de pesos. Este es un nuevo año con muchas oportunidades para cada uno de ellos y por cierto nos interesa estar difundiendo para que efectivamente la provincia de Osorno llegue con una cartera de proyectos interesante y podamos escoger los mejores de ellos. Explicó que mediante este fondo han sido muchas las organizaciones deportivas de las más variadas disciplinas las que han tenido la posibilidad de conseguir recursos para la organización de competencias y adquirir implementación.